¡Ponle atención, ponle atención, ponle atención, ponle atención! ¡Ponle atención, ponle atención, ponle atención! ¡Ponle atención! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, siguen, siguen llegando las pruebas en torno al caso de Robertito Alomar. ¡Sigue, sigue! Es cierto, para callarle la boca a un montón de gente. ¡Claro! Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ella está indignada con una serie de personas, a unos cuantos detractores, poquitos son estos, poquitos son, pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, no ajusten sus televisores, no ajusten sus televisores. Sí, no, eso es la luz. Señoras y señores, aquí en vivo y a todo color tengo a Maripili. Maripili, que entre por la cama, que entre Maripili. Oye, Maripili, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Pégate bien el micrófono, pégate bien el micrófono. Ahora, me escuchan. Cuidado con los ligones, bájate la espalda, bájate la espalda. Sí, por eso, tengo que bajarme la espalda. Sí, porque Robertito Alomar me dijo, mira, te la dejo allá, pero tiene que ya tu salga. Me la tienes que velar. Sí, sí. Bueno, Maripili, ayer estuviste hablando aquí vía telefónica, se te notaba bien contenta. Hoy debes estar más contenta todavía, porque, señoras y señores, nos ha llegado un documento de los abogados, de los abogados de esta señora Ilia Dahl, que es la demandante. Sí, sí. Vamos a ver el documento. Esto, yo leo algunas cositas, ya tú sabes. Ahí está, se lo están enviando al juez Joan Ashraq, algo así. Mírenlo ahí, eso es, de arriba dice, Sullivan Papine. Sí, Block Magrath. Esa gente no pone en coma. En Canavo PC. En Canavo PC. Sí. Y entonces, con fecha, yo no veo la fecha. Ah, míralo ahí. Abril 30 del 2009. Eso es así. Y entonces, dice, empieza, ahí dice, magistrate George Joan Ashraq. Sí, sí, para el magistrado y juez Joan M. Ashraq. Dice, Ilia Dahl versus Roberto Alomar. Eso es en referencia, reference. Entonces, dice, dear George Ashraq. Sí, sí, la querido, estimado señor juez Ashraq. The plaintiff in the above and title. Sí, la, no, entitled, la demandante ya arriba descrita. Matter hereby withdraws. Sobre esta materia, por esta forma o de este modo, se retira o retira. The complaint. La demanda. Donde el número que está ahí. Bajo la sección que es, el número 9S rayas. With prejudice. Sí, 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 con prejuicio. Señores, déjenme de explicarles, porque yo llamé a mi abogado. Sí. Tengo siete abogados, señoras y señores, que mire, con prejuicio, indica que no puede volver para atrás la señora. Dice, ah, ahora voy a demandar ahora. Eso es, it's over. Exactamente. It's over. It's over, it's over. Digo, eso es lo que me explicaron los abogados. No es así, es así. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir ahí. Please, if anything else. Por favor, déjenos saber si cualquier cosa. It's necessary to effectuate same. Es necesaria para que se pueda realizar esta cuestión. Y entonces ahí le dan gracias. Dice, thank you for your courtesy and cooperation. Sí, muchas gracias por toda la cortesía desplegada y por su cooperación. Y entonces, very truly yours. Sinceramente. Sullivan Papine Block. Sullivan Papine Block, McGrath, Canabo PC. Esos son los abogados de esta muchacha. India Dog. India Dog, que fue la que demandó a Robertito Alomar. Eso es correcto. Maripilli, voy a empezar por parte. No he podido conseguir esto, lo que te voy a decir ahora, pero creo que hay un documento o está la prensa, el New York Post, New York Times, que está publicando una excusa de esta señora Ilia Dal. Sin entrar en méritos del caso, sin entrar en nada que tenga que hablar de ella, pero ¿es eso cierto, Maripilli? Bueno, esas son las llamadas telefónicas que hemos recibido tanto Roberto como yo de parte de amistades que tenemos allá en Nueva York. Bueno, que verdad sea, pues no he tenido la oportunidad de ver los periódicos ni leerlos, pero hasta el momento eso es lo que nos dijeron. Que cierto sea, pues no sé, el abogado me imagino que se encargará de eso. A mí me gusta mantenerme un poquito alejada de esto porque no quiero drenarme de energías negativas. Quiero estar tranquila como he estado, apoyándolo a él y concentrada en mis cosas, que es lo más importante, además de que esto es más de lo mismo y que está saliendo a reducir. Básicamente lo que yo siempre me mantuve, no es cierto, no es cierto. Eso es lo que está sucediendo y eso es lo que van a ver. Mira, Maripilli, esta mañana en la radio, específicamente en el programa del 94 de Reggaetón 94, donde está Billy Fulqueta, Tony Banana y está este muchacho, el otro, ¿cómo se llama? El flaquito, Rocky The Kid. Allí te masacraron. No te masacró Billy, no te masacró Tony Banana, pero tanto Rocky The Kid como Leo Fernández, sí, empezaron a decir unas barbaridades, una cosa. Ahora, Maripilli, ¿pero a qué se debe eso? Si toda la prensa, todo el mundo está a favor tuyo y de acuerdo a las pruebas lo que hay. Ok, se ha mantenido al margen. Rocky, tú estás ahí escuchando, yo lo sé. Hoy te votaste hablando cosas que no son. Es fácil hacerte el hombrecito detrás de una cabina en un micrófono. A mí me gustaría que tú, todas las cosas que dijiste en el día de hoy, en la mañana, las dijeras al frente mío, pero con pruebas. Porque cuando uno habla, uno tiene que tener pruebas. Te puedes buscar un problema bien grande. Además, el problema no es contigo. ¿Por qué te metes? ¿Por qué hablaste? ¿Por qué haces todo lo que haces?